Yo quiero un gato, para cantar, si es baño con patro, me gusta, si son patro, la niegas igual. ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? ¿Quién gusta? Yo quiero un gato, para cantar, si es baño con patro, me gusta, si son patro, me gusta, si no, si es baño con patro, me gusta, si son patro, me gusta, si es baño con patro, me gusta, si es baño con patro. ¡Egosta! 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 ¡Egosta!